Que resulta que aunque el ganador fue Mayito, todos los finalistas resultaron triunfadores en algún aspecto, pues además de obtener cariño y apoyo del público, se dice que al menos 4 de ellos tienen contrato de exclusividad, señores. Arad habría renovado el contrato, mientras que Mayito en eso anda, así como Bridget está en pláticas, pero aquí lo que llamó la atención es Gala Montes, que ella incluye el contrato de exclusividad, y es que de acuerdo con algunas cuentas, se menciona que la apodada Nueva Novia de México habría firmado un contrato de exclusividad, que incluye 3 papeles protagónicos en telenovelas. Leike a Gala también la firmaron con exclusividad y 3 protagónicos, señaló el periodista en su podcast Chisme Café, respecto a la actriz que se ganó el apoyo del público al mostrar su valentía enfrentándose a su violentador. Y es que sin embargo, el contrato de exclusividad no fue lo único que obtuvo Gala a su salida del reality, pues según Gabo Cuevas, Rexona ya la firmó para que sea su imagen el próximo año. Me enteré que Gala va a hacer un comercial con Rexona, y quieren a Gala para hacer su imagen el próximo año, señaló el periodista sobre los proyectos de la actriz. Y es que no cabe duda que la actriz y cantante le surgieron varios proyectos tras la salida del famoso reality de Televisa. ¿Tú qué opinas? No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita, Express Noticias, tu canal.